¡Hola chiquillos! ¿Cómo están? Hoy venimos al súper en busca del Nescafe Ice que se ha hecho tan viral en TikTok. Aquí no es muy difícil encontrarlo, así que estuvo súper bien. Solo quedaban cuatro en el mercado, así que nos vamos a llevar uno nada más para dejarle Nescafe Ice a los demás. Y costó $97 pesos en Calimax. Y vámonos a la casa a probar. Tengo que confesarles que no soy muy fan del café como caliente. Me gusta más cuando está frío, pero es muy raro que yo llegue a tomar. De hecho, lo tomo más por agarrar energía que por el sabor. Pero se me hace un producto muy padre, muy innovador, porque se diluye en agua fría o en leche fría, en lo que ustedes quieran, pero en frío. Por la parte de atrás vienen las instrucciones. ¿Y qué creen? No las leí. Voy a empezar con mi vaso con hielo, vaso de agua, también leche de almendra con sabor vainilla, porque aquí no tomamos leche de vaca, azúcar, y obviamente Nescafe Ice. Así que bueno, vamos a abrir. No lo he probado para que vean que está sellado y todo. Vamos a quitar el sello. De hecho, está interesante porque cuando quité el segundo sello, porque venía con dos, uno que de hecho va en la tapa, y el otro que va en el envase. Este estuvo muy difícil de quitar. Me tuve que apoyar con unas pinzas. Y bueno, aquí le estoy haciendo mi luchita, ¿no? Estaba muy, muy difícil, pero es buena señal de que pues es un producto nuevo, está sellado, etcétera, etcétera. De hecho, cuando la quité, como que medio como burbujeó el producto. No sé cómo explicarlo, pero huele potente. Así que bueno, mi agua y mis hielos, pues obviamente van juntos. Y era lo único que me acababa de hielito, así que ahí me disculpan, pero ustedes échenle más hielo, ¿vean? Y bueno, con una cuchara limpia, vamos a agregar Nescafe Ice. Ahora, como les dije, yo no leí las instrucciones. Y digamos que no le echen tanto, ¿ok? Porque va a quedar medio fuerte. Pero les digo, yo no tomo mucho café, entonces yo no sabía lo que estaba haciendo, la verdad. Como aquí no se me hizo lo suficientemente oscuro, todavía le eché más. Sí, no le echen tanto. Como les digo, ocupan muy, muy poquito para que sepa a café. Al menos que les guste el café sabor tabaco, pues adelante, ¿va? Pero bueno, aquí lo voy a revolver súper bien y como se pueden dar cuenta, se diluyó muy, muy rápido. Bueno, aquí seguimos con la leche de almendra. Les digo, nosotros pues no tomamos leche de vaca, pero pues ustedes echen en la crema la leche de lo que ustedes quieran, de coco, de avena, de lo que sea. Y de hecho, ahorita van a ver que le voy a hacer unos ajustes al café, pero vamos a suponer que le eché más leche. Un chorrito más, pero de hecho le hizo falta más. Pero bueno, y obviamente azúcar, porque pues a mí sí me gusta que el café tenga un buen saborcito. Sé que muchos van a decir, eso es mucho azúcar, pues usted tómese el café así negro. A mí sí me gusta que tenga su azúcar. Y aquí como ingrediente extra, le agregué vainilla para que le dé otro saborcito y más leche, porque ya se estaba viendo muy oscurito este cafecito. Y dije, sí, sí lo requiere y lo necesita. Así que bueno, ahora sí le vamos a dar la primera probada. Huele, huele, huele fuerte. Así que ahí vamos. Y déjenme, les digo que estaba muy potente, chiquillos, muy, muy potente. Yo así de échale más leche, maná, échale más azúcar, porque les digo que yo no estoy muy acostumbrada a tomarme el café así. Ya a este punto ya era más leche y azúcar que café, pero pues bueno, muchos de ustedes van al Starbucks y pues así, así es el café de allá. Así que bueno, aquí lo voy a revolver bien otra vez y le voy a dar otra probadita, porque bien, bien que hace falta. Miren, vamos a ver. Está mejor, no perfecto, pero sí está mejor. A mí me pareció increíble cómo se diluyó tan rápido el café. No me explicó esa ciencia. Y bueno, aquí le voy a echar más azúcar, porque todavía sabía, sabía agresivo. Y déjenme, les digo que no dormí en la noche. No sé si sea por el café. De por sí batallo, pero esa noche me dormí bien tarde. Otro chorrito de vainilla. Y ahora sí, la última probadita para ver cómo nos quedó, porque ya es mucha cosa, ya es mucha cosa lo que le estoy echando. Revolvemos y ahora sí, para adentro. Sí, quedó mucho, mucho mejor, muy tolerable. así que lean las instrucciones, por favor. Y bueno, chiquillos, gracias por acompañarme. Es un producto que sí les recomiendo. Es todo por hoy. Les mando un beso, un abrazo, tengan mucho cuidado y bye, chiquillos. Adiós. Adiós.